Andalucía por sí ha querido invitar a los vecinos y vecinas de Coim a acudir el próximo sábado, a las cinco de la tarde, a la manifestación convocada por la Mesa del Agua contra el proyecto en Matagallar. Nosotros como políticos en sesión plenaria ya hemos mostrado nuestro rechazo mediante una moción por unanimidad, donde todos y cada uno de los partidos políticos hemos dicho no al proyecto en los llanos de Matagallar. También hemos hecho una segunda moción pidiendo que se traslade este acuerdo de rechazo al presidente de la Junta de Andalucía y a la delegada del Gobierno. También ha salido aprobado por unanimidad y como el Ayuntamiento en pleno y todos los partidos que formamos parte del Ayuntamiento hemos mostrado ese rechazo, toca ahora a los ciudadanos salir a las calles, mostrar ese rechazo y que nos sirva esta manifestación de este sábado día 10 a las 5 para que sea una consulta popular y sea el pueblo el que diga que es lo que quiere.